Bárbara y Luis Después del cara a cara tuvimos una charla con Bárbara Bárbara llorando, pidiendo por favor que de verdad se quiera ir Por un tema que no puede dejar la casa Quiere hacer... tiene que eliminarse jugando No me estoy lavando las manos Te la está lavando, porque yo te lo pedí antes que vaya, a los dos Te la está lavando y bien lavada Es un juego, Luis No, no es un juego Tiramos la moneda, salió dos veces, de verdad ¿De qué moneda me hablaba? ¿De qué moneda me hablaba? Tenés los huevos suficientes y decíslo de frente No digás la moneda, qué moneda, qué moneda Esta moneda te voy a mostrar No, no hace falta de ver la muestra La de production No puedo ir a competir con una persona que se quiere ir No sé, no sé, cada uno se hace cargo, loco también Qué sé yo, boludo ¿Vos este es nuestro lugar o no también? O sea, es irme O sea, vos elegirme a mí es irme Y yo te lo dije bien antes que vaya Te digo, está bien, ella tiene que irse, yo no tengo que irme Es así, es 50 y 50 Listo, qué moneda de qué, me venía a hablar de una moneda Creo que es importante escuchar a Bárbara ¿Qué opina? ¿Es cierto? ¿Le pediste a Joaquín que te nominaran porque quieres irte? Sí, le pedí a Joaquín que me nominaran Y se lo agradezco Pero somos dos, no es ella sola Yo trabajo en este equipo sola desde el día uno Así que es una decisión mía Si ellos tuvieron que tirarlo al azar y a la suerte Y abandona, abandona si te quieres ir Y voy a jugar ahora, capaz me dé la gana de hacerlo Capaz no me dé la gana y me voy a... A ver Bárbara, parte de las reglas de este programa y el espíritu que tiene este reality Es luchar, es el honor Sí, pero yo lo voy Estar consciente que tu desánimo arrastra a Luis ¿Con qué ganas te puedes y ya sabés que vas a perder? En realidad esta es mi última decisión porque siempre le he puesto muchas ganas y todo Pero... Y esa es la actitud que queremos ver en ti cuando vayamos al campo de juego Bárbara Bueno, Dios quiera que salga ¿Qué quiere decirte? Con los pocos la conozco a Barbie Ella es muy aguerrida Yo sé que ella no va a ir para atrás ¿Y para qué lo dice entonces? ¿Para que no nomina? Porque el espíritu de ella le va a impedir hacer eso Sí, bueno, pero el que nomina es a mí ¿Por qué? Porque ella dijo que lo nomina Y el que tiene que competir soy yo No soy Bonnie ni... Esa parte te la entiendes Es que es ese, es muy fácil decirlo Pero no es el nominante No te quejes porque toda la semana también te he arrastrado por tu culpa Entonces tú no eres ejemplo Tú no eres ejemplo Tú no eres ejemplo Así que cállate la boca Pero diga otra persona así Tú no tienes ejemplo Acordate lo que te ha ido Yo estoy segura y confío en que lo vas a dar todo Independiente de las diferencias que tengas con Luis Para continuar acá Así es Los dos Anímate Yo me voy a preparar ahora Y los espero en el campo de juego Los espero chicos ¿Ya? Tú eres inteligente Confió en lo que vayas a ser tú No, no También es un juego Me puedo arriesgar al límite Para que aprenda que Él ya deja de tomar las decisiones Y aprenda a valorarlo un poquito Por lo que ella hace Es como una lección Sí Él me traicionó Pero De una manera horrible A ver Ya te lo dije con este estúpido Que no te pienses Que es un cabrón Y esta estúpida Sí Esto ni tiene que ver aquí Basta las p***as Buenas Basta Tony es el culpable De que Flavia haya nominado así No sé Pero Sí Esa es la p***a realidad Si no Flavia No tenía por qué nominarlo a él Es insoportable Es insoportable Y encima la defienden Y el tatón El tatón Falso de mierda Es que que ni hable Que ni me hable Yo he tenido el peor compañero En todos los juegos En todas las cosas Hola Soy tu peor nuevo compañero Para que voy Para que me voy a romper Me voy a romper Me voy a ensuciar Y no voy a perder Sí, molesta Tú compites No, no me vengas a hablar No, realmente No quiero hablar con vos No, no quiero Porque sabés que yo voy A competir al pedo Me conviene decir Que me dejen nominado Y no voy No me lastimo No hago nada Me mandaste al bombo Y te lo dije No es que no No me lo esperaba Lo mejor que eso Porque lo esperaba Y te lo dije Me mandaste al bombo Tanto vos como Flavia No vos solo Vos y Flavia Los dos Te vengo así Que tenés razón ¿Qué votos más huevones Que hicieron por ti ¿Cuál? ¿Por mí? ¿Por la salud? Si vos estás acá ¿Estás dispuesto a morir? ¿Cómo no entienden esa huevada? ¿Qué mejor que morir en la arena? ¿Te imaginas que hay un paro verde que te morí? ¿Qué muerte más bella? ¿Qué es la televisión? ¿Hermosa? ¿Sí? ¿Gloria? ¡Prepárense para la gloria! ¿Esta noche es tener en el infierno? Sí No puedo contar a mi tío Es que es el que le ha comido la bella a Flavia Es que ha sido él Ha sido él No puedo Si está en mi contra Totalmente Se va a dar tu competencia ¿Cómo yo? Y tirás para atrás Tú vas a quedar mal Demuestra que eres De verdad Y no es por darle el gusto a él Date el gusto tú Yo estoy apoyando a White King Quiero que yo A mí no me molesta ir mañana al duelo Yo lo puedo resistir al duelo Más que Mitzi Ahí vienen todos y dicen No, va a competir bien Al 100% ¿Y ustedes afuera cómo se llevaban? Súper bien No te puedo creer Súper bien Mitzi No sé Sí, yo por eso pensé Que esto iba a ser una experiencia re divertida Teníamos una relación Súper sana Como de amistad genuina Nunca No nos hacemos daño Desde que nos peleamos Hace como más de dos años Cómo me es Cómo me es